Quiero agradecerles a ambos por todo lo que han hecho por mí. No he sido yo misma estos últimos días, aunque en realidad han sido semanas. Ustedes fueron un gran apoyo y se los agradezco. ¿Pero saben una cosa? He vuelto. Bienvenida al hospital. Gracias, doctora Dil. Y estoy de vuelta con grandes noticias. ¿Grandes noticias? Muero por saber. Que, Bill, Jim, la cantidad de dinero que reuniste en la cena de caridad es gigantesca. Tenemos todo el dinero que necesitábamos. Fue un placer. De hecho, estoy pensando que el dinero que reunimos es demasiado para un solo hospital. Ay, no. Quiero usar el dinero para ayudar a los demás. ¿Como caridad? Creo que es un noble gesto. Eh, ¿entonces quieres donar el dinero? Quiero que atendamos de forma gratuita. Abriré un hospital para que gente sin recursos pueda acceder a una salud digna y de calidad. Quiero darles una oportunidad para salir adelante y apoyarlos con lo esencial. Al principio serán tratamientos básicos y cubriremos algunos medicamentos, pero será una esperanza para... Espera, espera. No dejaré que desperdicies así nuestro dinero. No reuní todo ese dinero para eso. No estoy de acuerdo. Creo que es una idea estupenda. Gracias, Adil. Mira, Adil. Reuní ese dinero con mucho sudor y sacrificio. ¿Me entiendes? Lo hice para que este hospital tuviera recursos, no para indigentes. Te recuerdo que el dinero se obtuvo por caridad y esta es otra obra de caridad. No todo se obtuvo desde la caridad, doctor Adil. Aquí hay mucho trabajo de por medio. Contactos, movimientos, estrategias. Si no fuera por mí, estaríamos en la ruina. No quiero discutir en vano contigo, Kibiljin, porque ya tomé la decisión. No voy a echar marcha atrás con esto. Nosotras seguiremos trabajando juntas. Vamos a abrir ese hospital. Bueno, no sé qué decirte, Belis. Es mejor que me vaya. Felicitaciones, Belis. Esto lo hablaremos después. Es una gran noticia. Muchas gracias. Estamos en un gran problema ahora. ¿Estás contento? Disculpa. De Belis hablo. ¡Belis! Bueno, sí, estamos muy contentos, Kibiljin. Genial. Entonces espera a ver lo que hizo tanta felicidad. He creado un monstruo, maldita sea. ¡Belis! ¡Belis! Belis, no gastes ese dinero. Mira, preparé un informe con todos los detalles. Estaremos en crisis nuevamente en solo seis meses si gastas ese dinero en otra cosa. Empezaremos a obtener beneficios antes de eso. Pero dime cómo vamos a obtener beneficios. De un hospital solidario es un gasto enorme, Belis. Nos podría llevar a la quiebra en menos de un año. Por favor, piénsalo mejor. No tengo nada que pensar. La decisión ya está tomada. De verdad no entiendo tu cambio de actitud. ¡Dime! Todo fue gracias a ti, Kibiljin. Ahora no tengo miedo a ser una mujer valiente que muestra sus sentimientos. Eso lo aprendí gracias a tus buenos consejos. No tengo miedo a hacer las cosas que siento. Muchas gracias. Esta área del edificio será el hospital solidario. Me gusta. Pero necesitas más accesos de entrada. Le pedí al arquitecto que hiciera los planos con las especificaciones. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy bien, Tanju. ¿Cómo estás tú? ¿Quieren usar el dinero en esto? ¿Un hospital para indigentes? ¿En el mismo hospital que construyó tu padre? ¿Acaso te diste un golpe en la cabeza? En este espacio podríamos hacer cosas mucho mejores. ¡Estás botando el dinero a la basura! Bien, tengo una pregunta. ¿A quién piensas poner a trabajar en este proyecto? Todos los empleados trabajarán aquí por turnos. Ninguno de mis residentes va a trabajar en esto. Ni lo sueñes. Esa, doctor Tanju, es mi decisión. ¿Ah, sí, señorita Belis? ¿Y cómo mantendrá la eficiencia de mi departamento? Contrataré nuevos residentes. Sí, claro. Como tenemos tanto dinero... Está bien. Calma, calma, calma. Yo, como médico jefe, voy a asumir la responsabilidad. Me parece que te tomas demasiadas atribuciones en este último tiempo. Lo puedo hacer porque soy el jefe médico del hospital. Y si eso te provoca algún tipo de malestar, no es mi problema. ¿Alguna otra pregunta? La doctora ya llegó al hospital para liderar la cirugía. No tengo tiempo para lidiar con sus egos. Pueden hacer lo que deseen, pero después no se quejen. ¿Sí? Tanju, espera, todavía no terminamos de hablar. Pero yo sí. Quiero construir una sala de descanso justo aquí. ¿Aquí? Ajá. Muy bonito. ¿Qué? ¿Qué están mirando? Deberían estar trabajando y no perdiendo el tiempo. Esto es un hospital, no un lugar para hacer vida social. Podrías calmarte un poco. Pareces una loca. Me volví loca. ¿Por qué Belis desde que era una niña? Que juró destruirme por completo. No me deja otra opción que eliminarla. Habla más bajo que Biljim. Te pueden escuchar. ¿Qué piensas hacer? Voy a hacerle lo que se merece. Le arruinará la vida, pero no me importa. Le di una oportunidad, Tanju. La apoyé como una madre, pero no funcionó. Desperdiciará todo ese dinero. Y no puedo permitir que lo haga. Por eso la voy a eliminar. Alto ahí. Imagino, no estarás pensando en hacer una locura, ¿verdad? Una locura es poco. Le haré algo que ni tú te imaginas, Tanju. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.